Un estallido de luz y color, la colección primavera-verano de Swarovski se ilumina con cristales, pavé y colores alegres. La marca nos ofrece sus diseños más populares, desde pendientes de aro hasta gargantillas y pulseras lícidas con formas minimalistas en sí. Geometrías, hermosas y románticas reinterpretaciones de los símbolos más lucrativos. Joyas Swarovski, primavera-verano, descubrimos juntos la lengua Swarovski con todas las... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!